Monterrey Miocik presenta a sus artistas exclusivos 2004 Año del comienzo de la creación del concepto que ha revolucionado la música Y contagiado con su estilo único Todo México Y Estados Unidos Avanzando a paso firme Conquistando nuevos horizontes Y llegando hasta donde tus sentidos no han experimentado Nuevas emociones Hoy está aquí La Fiebre Loca 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 Creadores del lado oscuro de la cumbia La Fiebre Loca 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 Acelerando los latidos de tu corazón Con los éxitos románticos que te contagian Fiel de loca Soy perfecto Pero sé que puedo jugar Y toda mi vida hará Es que yo nací con ti Gracias al sol Un cuerpo fuerte de divina Por escucharme y compartir Mis sueños, mis alegrías Gracias, te doy gracias, tu amor Gracias, tu amor Soy la más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Como si la rinco salieron demasiado Un regalo que no merecí Un regalo que no merecí Y tú no dejarás de bailar Hoy ante ti De San Nicolás de los Garza Monterrey, Nuevo León, México La cumbia y el movimiento El contacto musical La fiebre loca La fiebre loca La fiebre loca La fiebre loca A este gran, gran baile del cierre de años ¡Gracias! 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 ... Y queremos escucharlo fuerte, ¡vamos a cantar!!! Dice... ¿A dónde vas ahora? ¡Es un bugle, cuéntanos monitos! Mujer me sentí, así que Reza Soy perdido, repite Con algo que va ¿A dónde vas? Cariño mío, ¿cómo piensas olvidar? Porque no me siento contigo No me olvidaré Eso, que por la verdad no lo había tenido, les enviamos Otro éxito más, otra Más de la música, el movimiento Es la fiebre Saludos a la gente que nos acompaña Desde Dallas, Texas Bienvenidos, bienvenidos a casa Mujer me sentí, así que Mujer me sentí, así que Me dejó el cabecera, mis manos se muero Mujer me sentí, así que Recuerda si alguna Mujer me sentí, así que Bueno, contamos conmigo, como el amor que me dejó suerte Que quiere el pie, muy buena Vamos a ser que el amor, porque no me da que el amor Se me va a sentir tu amor, como el mar Se me va a sentir tu amor, no me da que el amor Se me va a sentir tu amor, como el amor Vamos a ir 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 Toma la ganta. Toma la ganta. Toma la ganta. Toma la ganta. Bienvenidos, buenas noches. Para nosotros es un enorme gusto estar de nuevo en casa presentando nuestra música y ver a tanta, tanta gente que viene a visitarnos esta noche. De todo corazón estamos muy agradecidos. Nosotros nos encargamos de ponerte a bailar esta noche. Vamos a inviarte la mejor de nuestra música. Vamos a divertirnos en grande. Ya llegó el contagio musical de la fiebre. ¡Luca! Todo el mundo baila y a divertirse. Ya llegó el contagio musical. ¡Luca! Vamos a bailar. ¡Luca! 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 ¡Suscríbete! 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 Para las hermosas mujeres que nos acompañan esta noche Miraron cuando me los vi, tus corazones y mi exposición De un disparo, la gente revela, miraron el rey, miraron el rey Seguimos por ti, me hace una noche, me hace una noche Porque cuando se quita, se me hace una noche, me toca Porque no te amo, te amo, te amo Porque como una de esas madresas, no te da la vez No te da la voz, no te da la pena Porque no habrá razones, nada más segura Es que por ti, me hace una noche Y me hace una noche, me hace una noche Y me hace una noche, me hace una noche Y me hace una noche, me hace una noche Y me hace una noche, me hace una noche Y me hace una noche, me hace una noche Es que mi vida es un lugar Y donde se grita a las novias de la piedra luna Seguimos CONSEGU 잠깐만 Por tu casa, me ha enviado un des resistente ¿Por qué? Y por un saludo Y por un saludo Y por un saludo Y por un saludo Y por todo el abuelo Y por un saludo Que por un saludo La regalarme de conseguir La mujer Cot�도 Cot�도 Y por otro saludo Porque como te quiero Báitate quem te quiera Puek! ¿Cómo ves? ¿Qué ves? ¿A nadie? ¿Y nació el amor? ¿No cambia en tu alegría? ¿Por qué no da razón? ¿Está bien? ¿Se queda? ¿Este amor? ¿Quién te queda? ¿A mí? ¿Está afectado contra el miedo? ¿El engaño? ¿Quién lo abrigo? ¿Quién lo ven? ¿Quién lo ven? ¿Quién lo ven? ¿Está bien? ¿Quién lo ven? ¿A mí? ¿A mí? ¿A la duda? ¿Por qué? ¿Cómo te quedas? ¿Arriba? ¿Por qué? ¿Cómo ves? ¿A nadie me sabe a nadie? 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 Hay sorpresas en esta noche Hay muchas sorpresas en esta noche Disculpen, hay un amigo nuestro que viene a visitarnos Mañana se presenta en la arena Monterrey Dijo, voy con ustedes de Cotorreo, ¿cómo ven? Nosotros vamos a abusar de la confianza Nosotros vamos a abusar de la confianza Y nos vamos a invitar a echarse el palomazo ¿Cómo ven, amigo? ¿Cómo ven? ¿Cómo no? ¿Cómo ven? ¿Qué amigo? El grupo sólido, apuente el aplauso Nos va a hacer el favor de acompañarnos esta canción Esta canción que dice Así Nos va a hacer el favor de acompañarnos esta canción Pero vamos hasta la cima, me ayuden a cantarla, ¿ok? Si no es suficiente, herir constantemente A ese corazón Que solo tiene amarte Que bonita, ¿no? ¡Eso no tiene que olvidar! ¡Eso no tiene que olvidar! ¡Eso no tiene que olvidar! Hasta la cima del cielo Aunque me fuese de la vida Hasta la cima del cielo Te ganaré Un río a romper de tu gracia Es que el amor Es que el amor Que recuerden el día de mañana Otra vez conmigo, vamos a cantar Solo quiere el que no quiera Si es pecado voy a ser un pecado Pero en las alas de tu amor quiero volar Hasta la cima del cielo Aunque se encuentre la vida Hasta la cima del cielo Que están en él Y a romper de tu amor Es de amor Oh, 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 oh Hasta la cima del cielo Oh Señor Punti a ti Más de ti a un día Ese amor Y ese amor Y ese amor Punti a vos Punti a vos Ese amor Ese amor Oh ohhh ¡ay! La Diancha Lo que espero que me acompañe mañana la haré una para todos ¡o todo el equipo del grupo sólido! ¡íganos, ¿verdad? ¡ sock gå! ¡Te lo paso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Yo no soy un cantil, pero dicen... Dicen que quieren otra... ¿Cómo lo ven? Claro, decimos, pero vamos a darle, vamos a darle. El pedo va a ser que nosotros... A los que venimos, ya estamos aquí, ¿no? El pedo va a ser que nosotros... Vamos a recordar hace más o menos unos ocho años que tocábamos esta canción, desde luego. En los antros. Mem Sophia Mży Chow Un día no deale a tarde, paraciarte Y dije que muchos bailamos vuelve a soñar Esa luz boca... Más te extrañe La soledad te aborre en el Listo es tu amor y aquí me pegas De repente se me pierdas Quizás en otros grados no haya sido Quizás en otros grados no haya sido Quizás en otros grados no haya sido Y que siempre van aquí mi corazón Más te extrañe La verde no es tu paz Se tu amor y mi corazón Te necesitas tanto algo, siempre dirías que me pasas tú Cada vez todo es un pase, pero hoy mi corazón Sin ti la noche a mí, se lo dirías que me pasas tú A mí me No te necesitas tanto algo, siempre dirías que me pasas tú Si te necesitas tanto algo, siempre dirías que me pasas tú Si te necesitas tanto algo, siempre dirías que me pasas tú Cada vez todo es un pase, pero hoy mi corazón Sin ti la noche a mí, se lo dirías que me pasas tú A mí, a mí, a mí A mí, a mí A mí, 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 a mí A mí, a mí A mí ¡Suscríbete al canal! 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 Se van a cambiar, ánimo Los capas románticos de la piedra o capas del sol Y se salió solamente una mirada Para no aguantar con el sol de mi cabrera Ay, repito que tú eres un solo bebé, yo te enamoré La muy palada sería suficiente para decir a tus hogares Tiene tantas hombres que hay en este mundo Tú me hacías elegir barrio, estás aquí conmigo Gracias, amor, por ser fuerte de mi vida Por escuchar un poco de mí, que sueño mis alegrías Gracias, amor, por siempre estaré contigo Por siempre te voy a amar Por toda la eternidad, por todo su amor Gracias, amor, gracias, amor Quiero iluminar Por siempre te voy a amar Lo que te va a amar sería suficiente para decir a tus hogares Gracias amor, por siempre estaré contigo Por siempre estaré contigo Por siempre estaré contigo Gracias amor, por siempre estaré contigo Que donde quiera que vamos Siempre la recordamos como nuestra mejor canción